Señor Montoro, ¿no se da cuenta de que, al no citar a ninguno, los estaba señalando a todos? ¿No se da cuenta de que, si es reprobable amnistiar por miles, es más reprobable condenar por miles? Señor Montoro, ¿no se da cuenta de que, actuando de esa manera, usted contribuye a extender la náusea por toda la sociedad española? Señor ministro, usted guarda una particular inquina por el mundo de la cultura, una hazaña que está implícita en sus políticas, pero que usted hizo explícita con sus palabras en el Senado. No había ninguna razón la semana pasada para sacar a colación a los actores, pero todo el mundo tuvo claro cuáles eran sus motivos. Sus motivos tenían que ver, señor ministro, con la gala de los Goya, que le removió una vieja herida. Todo el mundo en este país, o casi todo el mundo, ha olvidado la guerra, pero usted no ha olvidado el no a la guerra. Usted no es como todo el mundo. Usted usó en el Senado una supuesta información a la que tiene acceso por su condición de ministro para obtener un beneficio político particular. En lugar de llevar esa información a la Inspección de Hacienda o a la Fiscalía, usted usó dicha información para desacreditar a quienes criticaban sus políticas. Señor ministro, usted hizo algo peor que meter la mano en el bolsillo de los actores. Usted atacó la libertad política de los actores. Como se ve impotente para responder a sus críticas, usted trata de desacreditar cívicamente a los actores. ¿Va usted a tratar a sus adversarios como enemigos? ¿Va a ordenar...? Gracias, señor diputado.